El Espíritu Santo Mi compañera del Xilingui Miren que problema más grande me he metido Por una mujer he perdido lo querido No se puede vivir cuando pierdes lo querido Por buscar el caliente en otro nido Por privar de hombre garantible su nido He caído como un pecao Inorado ni en agua dulce He caído como un pecao Inorado ni en agua dulce Ella no es mi amiga ni mi tía ni mi hermana ni Sofía Ella es... Mi compañera del Xilingui Mi compañera del Xilingui Mi compañera del Xilingui Ella es mi compañera del Xilingui Mi compañera del Xilingui Ella no es mi amiga ni mi tía ni mi hermana ni Magalí ni Sofía Mi compañera del Xilingui Por ya lo estoy presumido Mi amor yo no he perdido Mi compañera del Xilingui Siento un chiquitín Que me está matando Mi compañera del Xilingui Buena, un desito Para toda esa compañera del Xilingui Que me gusta, me gusta, a mi nombre Bueno, no tengo Grand El Xilingui Mi compañera del Xilingui Buena, un desito Gracias por ver el video. Mi compañera de Chilinqui. Ella es mi más dulce compañera. Mi compañera de Chilinqui. Se pone romántica como el amor de primavera. Mi compañera de Chilinqui. Bendito perico, si me han botado a la calle como si fuera una bolsa. Pero dígame compañero. No me digas compañero, dime compañero de Chilinqui. ¿Viste? Por eso es que tú te calientes en tu casa, chico. Pero mira, si eso es sencillo, vamos a asumir que tú sales a las nueve de la noche del trabajo. Y llegas a las cinco de la mañana donde tu mujer. Y la mujer tuya te dice, ¡Fuera! ¿Dónde es que tú vas, Roberto? A veces yo me voy en casa de Carmen, la vecina mía. No te metes en casa de la vecina, chico, porque te calienta. Pero vamos a asumir que fuiste en casa de la vecina. Y la vecina te dice, ¡Rockero! ¡Fuera! ¿Dónde es que tú te metes, Roberto? Pero voy en casa de Magal y la modelito, esa bien sabrosa. Por eso mismo que te calienta, Roberto, no te tienes que meter en casa en esa condena. Te voy a decir, lo que tú tienes que hacerle ver a tu mujer es que la compañera del chilingui es tu mejor amiga, porque... ¡Ella es mi compañera del chilingui! Ahora sí que en mi casa me van a adorar, mi compañera del chilingui. Y para la compañera del chilingui no me van a botar, mi compañera del chilingui. Ahora sí que soy un niño feliz. Relax, relax. ¡Ella es mi compañera del chilingui! Chilingui, 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 mi compañera. Mi compañera del chilingui. Es mi amiga en Panamá, Nueva York, Puerto Rico y donde quiera. Mi compañera del chilingui. Tú también te encontrarás, una amiga bien sincera. Mi compañera del chilingui. Un beso para todas las compañeras del chilingui y un abrazo fuerte para nuestro hermano Juan Manuel Lebrón. ¡Ocho mejores! La tengo verde, amarilla, azul de dos colores, ayer también. Nueva York, Juan, ¿me sabes? La tengo verde, amarilla, azul de dos colores. ¡Vale! La tengo verde, amarilla, azul de dos colores. ¡Vale! Gracias.